Debo felicitar la iniciativa de Entre Ríos en el Consejo Federal, en el ámbito del Consejo Federal del Trabajo, de crear esta comisión permanente que está destinada a mirar el mundo del trabajo, pero desde el sector público. ¿Qué representación tiene? Bueno, de todos aquellos actores del mundo del trabajo público, sean del ámbito de la docencia, del ámbito municipal, como del ámbito del empleado público, de la administración central y todas sus descentralizaciones. ¿Qué se trabaja ahí? Se trabaja no solamente derechos de los trabajadores, sino ámbitos de trabajo, condiciones de trabajo, todo aquello que haga al sector. Y a mí me parece muy valioso porque no hay Estado que crezca en sus funciones, en la eficiencia de sus funciones, si no está esto acompañado por los trabajadores estatales, que son los que ejecutan las políticas en los municipios, en las comunas, en los gobiernos provinciales, y cuando digo en los gobiernos provinciales, por supuesto también en el ámbito de la docencia. Entre Ríos es la que planteó llevar la comisión permanente al ámbito del Consejo Federal del Trabajo. Contamos con la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que ya tienen, ellos tienen una dirección de empleo público, y esto obedece a un trabajo, digamos, y una iniciativa de la provincia de Entre Ríos, pero buscando llevar una política de eje nacional también con respecto al trabajo público en general, tanto provinciales como municipales, porque en el Consejo Federal del Trabajo vamos a debatir todas las provincias hermanas, sea del color político que sea, para que tengamos políticas que tengan que ver desde el mundo del trabajo hacia el empleo público, y que no pase lo que a veces pasa en algunas provincias, que lamentablemente vemos a veces cosas que no quisiéramos ver más, que como son reclamos de trabajadores públicos que son reprimidos y esas cosas. Yo creo que el ámbito del diálogo y el ámbito de la política es lo que nos tiene que llevar a nosotros a conseguir lo que acá se ha dicho, lo que ha dicho la Ministra, condiciones de trabajo y salarios dignos para los trabajadores. Apuntamos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de todos los sectores, y la idea es poder potenciarlo, conocer la experiencia que han podido tener las demás provincias en que se ha avanzado, y también nosotros transmitir nuestros logros, porque debemos rescatar que hemos tenido un gobierno provincial estos casi 8 años, que ha estado muy presente y ha tenido la apertura, y también en las mesas paritarias, en las cuales se ha avanzado notablemente en la mejora de la calidad de los gobiernos, también de las gestiones, y obviamente la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. No solamente en el sector de la administración pública provincial, sino como decía la Ministra, en relación a docencia, en relación también a salud, en los municipios y las comunas, que son también localidades que quizás están comenzando recién a desarrollarse en un camino seguramente muy próspero, también brindarles herramientas para que puedan los trabajadores y las trabajadoras lograr la plenitud, como decíamos recién, que es el objetivo máximo y también uno de los objetivos que tuvimos a la hora de proponer en el mes de marzo la conformación de esta Comisión Técnica Permanente. Venimos de la provincia de Buenos Aires con un marco de ley que fue votado ya hace varios años, desde el 2014, y en el cual se establece el convenio colectivo para los trabajadores municipales de toda la provincia. Y entendemos que así como a nivel de la provincia de Buenos Aires los trabajadores estatales provinciales disponen de convenio colectivo, de paritaria para discutir sus condiciones, no solo salariales, sino de trabajo, esto tiene que ser también trasladado a los municipios. ¿El tema del trabajo informal dentro del Estado también se tiene en cuenta? Y este es el punto. En la medida en que no haya convenios colectivos, en nuestro caso, en los 135 municipios, y este es el desafío que hermanamos entre Ríos y Buenos Aires, bueno, corremos el riesgo de aquello que combatimos a nivel privado, no lo estemos garantizando en el sector público. El desafío es ese, y tenemos espalda para discutirlo, para llevarlo adelante y promover un diálogo social con quienes representan a los trabajadores, que son las organizaciones gremiales, para lograr que todos los trabajadores argentinos pertenezcan al empleo público o privado tengan las condiciones que se merecen.